Bueno, vamos a abrir los cofres del día de hoy, vamos, empezamos con el más monstruo, a ver, vamos a ver si nos abre una legendaria, una legendaria mínimo, 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 nada, siguiente vamos a ver, pero vamos a ver una legendaria mínimo, último, vamos, acá tiene que salir, Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que no, creo que no Bueno, nuevamente Por eso no me gusta jugar este juego Pero bueno, en fin Ya está Listo, vamos a hacer una batalla Y vamos a ver Esperamos que nos vaya bien Vamos a ver, una batallita nada más Y nos vamos Vamos a jugar con chozos Estoy probando a ver que tal Vamos a jugar con chozos Vamos viendo A ver que tal Es justo me tocó con un chozo y también creo Así que vamos a ver Wow Wow Este sitio está duro Lo que tenemos que decir Vamos a ver 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 No es que es suficiente Creo Bien, muy bien Solito, solito Entra Vamos a ver Muy bien Bien, muy bien No es que no es nada No es que no es nada Vamos a ver A ver Vamos a ver que peca tomando bastante, bastante tropa de... todo, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver con esta, acá vamos, me dice el Ditch. Pero la única cosa es mucho samba, bueno, y con eso me despido. Y tenía más medallas pero tenía que bajar por cuestión de querer abrir cofres, pero en fin. Nos vemos gente, gracias. Hablamos... Bien...